A ver, muchachos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan buenos son para jugar bolichas? Laura, ¿qué tan buenas son para jugar bolichas? Pues mira, yo soy pésima, pero de repente, por aras del destino, me sale una chuza. ¿Ah, sí? De 20 tiros me sale una chuza. Pero eso es como de principiante. A mí también, yo la única vez que he ido, metí como seis. No, bueno, pues son de Pitán Cavernícola, mi reino manchito. Son como de Pedro Picapiedra, ¿no? Manches, para la ley absurda. Hay que tener mucho valor, muchachos, para poder retar a una campeona mundial. ¿Quién creen que de aquí, del foro, la retó? Se atrevió. Mimoso. Ah, ya sé, ya me imagino quién, me imagino. ¡Jacid! ¡Jacid! Bueno, Zajid, pues, vamos a ver cómo le fue con la mexicana Sandra Góngora, que de verdad se rifaron los dos, ¿eh? Campeonía. La retó. Vamos a ver. Soy Oliver, el día de hoy me voy a echar un tiro con la campeona nacional de boliche. A ver si es cierto que como ronca duerme, que aviento la bola y la fallo y todo. Híjole. Ay, sí, me cruela muy, muy. Sandra, tú eres orgullo, MEXA, definitivamente. ¿Qué se siente representar a México? Mira, la verdad es que regresando de los Juegos Centroamericanos con un buen resultado de todos los mexicanos, con muchísimas medallas, sobre todo de oro, pues ese granito de arena que puedo, obviamente, contribuir con mi deporte, el boliche, pues súper feliz de representar a México. Y además, esto se necesita disciplina, ser constante, no dejarte vencer, la riegas, te paras, ¿no? Sí, mira, como cualquier otro deporte, necesitamos tener una rutina, así tanto sea física como la técnica en el boliche. Entonces, alrededor de 200, 300 tiros al día, más o menos como dos horas de entrenamiento. Y, obviamente, una rutina también física. No necesitamos como tal estar fit, pero sí estar súper fuertes de las piernas, obviamente de los brazos. Yo escuché que eras bueno en el boliche, entonces, más bien, yo quiero ver qué tips me puedes dar. Te engañaron. Yo te iba a dar una clase, pero de macramé. No, básico para los que no conocen el boliche, más o menos las reglas así básicas. Muchos piensan que hay que ver los pinos para poder hacer chuzas. Y esto es como en cualquier otro deporte de precisión, entre más cerca esté de ti tu referencia, va a ser más fácil que puedas poner la bola donde quieras y tienes que visualizar que tu bola pase por donde quieres antes de que golpee los pinos. Chusa segura el primer tiro. ¿Quieres ver? Vamos, sí. Un pino, bueno, un pino no está tan mal. Yo empecé al revés, ahorita va el que sigue. Mi bola, checaron qué poder tengo en mi brazo, que miren, ya descompuse la máquina. ¿Lista? Listísima, siempre estoy listísima. Lo único malo es que te vas a fallar. Ni modo. Va, ¿apostamos? ¿Ya ves cómo es esa técnica? Ella tira nueve, yo tiro una y así nos complementamos. Ahora vamos a ponerle un grado de dificultad a los tiros, ¿va? Lo que yo haga, tú lo vas a intentar hacer igual. No, es la primera vez que hago el ridículo. Pero lo hiciste bastante bien. Bueno, vamos 2-0, híjole, has ganado. Pero esta de tamalera te voy a ganar. Uy, no, sí tengo que ver primero cuál es la de tamalera. Chela. Pues ahora ya solo sería tamalera. Inversa. Eso es todo. Por favor, ponme el ejemplo ahora tú, ¿no? ¿Qué te parece si yo te digo lo que hay que hacer y tú tratas de... Órale, va, me parece. Pues de verdad, un placer. Mujeres como tú necesitamos aquí en México y en el mundo, ¿no? Bueno, y nosotros con este... A Ciegas Challenge. Regresamos al foro de Sale el Sol. Y quien pierda, apaga la cena, ¿eh? Va. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Vamos. Mujeres.